Pues este, pues aquí está este ritual sagrado para nuestro hermano Titrócli y le pedimos de favor a, pues a Lupillo que es tu compadre, Mau, ahora como padrino de Mauricio Pequeño, este, pues una palabrita, Lupillo, una palabrita ya que llevar un ceremonial de siembra de nombre, porque no todos, no todos se comprometen a hacerlo, no todos tienen ese gusto de hacerlo, ven los compadritos están todos alejados y están todos hablando, verdad, y al final de cuentas, cuando nosotros vamos a sus compromisos, respetamos todos los trabajos que hagan, así yo creo que si vienen aquí, deberían de respetar los trabajos que están haciendo aquí, entonces con ese respeto, con ese cuidado, porque la disciplina en cualquier grupo debe de estar, y esa disciplina también la lleva el compadrazo, entonces esa disciplina la lleva una siembra de nombre, un ritual de siembra de nombre, todos tienen formas diferentes, se respetan, pero cuando se pide esa ayuda, ese favor, en este caso al grupo Celotsi, esa es la forma como nosotros lo hacemos, entonces yo les invito, de verdad, que escuchen esas palabras, porque todos los compromisos empiezan con la palabra, y todos los compromisos terminan con la palabra, entonces yo les invito, porque la palabra es tan importante, porque la palabra crea, entonces yo te pido, carnal, que le des unas palabras para Mauricio Pequeño, y para el mao, para su esposa, como compadrazgo, ya que eso, pues lleva, que tú vas a cuidar también de mi blog, vas a verlo, vas a estar al pendiente de él, ¿verdad?, porque es un compadrazgo, te vuelves parte de su propio, ¿sale?, entonces, él es Dios, carnal, entonces, él es Dios, primera vez en Dios, después de Dios, y nos lleva, pues aquí presente, nuestra Madre Madre Olena, que le estamos ofrendando este trabajito de danza, pues, la verdad, tanto a mi compadre, hermano, como a mi comadre, se fijaron en esta, a mí también de persona, para poder vivir como bien el padre de Dios, y llevar ese, pues, no llamamos a lo compromiso, sino ese, esa esencia, esa familia más que me brindan hacia mi persona y hacia mi familia, desde el momento que lo dijeron, la compa, la madre, la verdad, lo recibí con un gusto, y aún así me da mucho gusto ver a mí, aunque ahorita estaba yo y yo, pero, este, me hice hasta su hogar, la verdad, la verdad, esto es algo muy hermoso, que lo he visto en algunos otros lugares, el último lugar fue en la casa de Mucarnatea, ¿no?, a su Chiapas, Morelos, y les pedí a ambos, así como lo bauticé en iglesia, que me dieran la posibilidad de ponerlo de alguna manera, de ampliar en lo que son nuestras tradiciones, y poderlo, pues, poderlo adentrar a esto que nos bien nos gusta a todos nosotros, ¿no?, entonces, el mundo de la danza, creo que esta, esta tradición es algo, es una herencia, la verdad, no, no, no hay, no es moda, no es hobby, no es nada de eso, es una herencia, que lo definimos todos, y creo que cada uno de nosotros la postramos como bien nos gusta, como una herencia, o sea, mi hija, Chiquitotti, la verdad, hijo, échale muchas ganas, es, tienes una esencia bien, bien fuerte, por eso el nombre de Chiquitotti, que es, al con negro me cubrió, carnal de Viglas, tienes una esencia que, una chispa que indulina a todo el mundo, que nos protege a todo el mundo, de esa misma manera que vos gusta la prensa, échale muchas ganas, si bien quieres, esperamos que el mundo de la danza emocionó, nuestra poquia, ¿sale?, pues, comadre y compadre, muchísimas gracias por haberme, Él es Dios a todos los presidentes Y a todos los que nos estuvieron acompañando Agradezco mucho su fuerza también No hemos terminado, aún seguimos continuando Y la verdad, muchísimas gracias A toda la conformidad Él es Dios ¡Bravo! 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 Creo que ya lo habíamos hablado Ya habíamos platicado Gracias a Dios En este día de Santa María Magdalena Pues se lo pido Y el volver a ser compadres Y el ritmo de la danza Espero que Hay más palabras que Me siento que Pues muchas gracias por Y eso de Darle el nombre Y Pues lo Lo recibo de mucho corazón Y sabes que Pues Te agradezco De De parte de mía De parte de De parte de De mi niño Pues Que siempre lo veas Como 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 Esa Esa Gran amistad que nació Y ahorita Ese gran compadrante Que Lo agradezco Le doy Gracias a Dios Con Ya para Llevan para dos años De bien amistad Pues bien Este año Me le tocó bautizando Muchas gracias a todos Les agradezco Dios Dios Estamos agradecidos muchas gracias, que dios los bendiga y gracias